Hola mis queridos amigos de TecnoCivar, de YouTube y cualquier persona que esté mirando este video En frente de nosotros tenemos un iPhone 7 de 128GB El cual quise hacer el unboxing con ustedes Para que ustedes puedan ver que lo que trae el iPhone 7 es el negro mate No es el jet black porque en lo personal me gusta más este color Si se fijan la caja es prácticamente toda blanca Y tiene grabado el iPhone 7 acá De este lado tenemos la manzana Ahora ya no necesitamos una navaja ni nada de eso Simplemente alamos de acá Y prácticamente eso sería todo lo que tenemos que hacer al inicio Les muestro un poco más la caja Acá dice iPhone, si se fijan es negro El jet black es como un negro brillante Este en si solo dice iPhone Acá tenemos la manzana también Al reverso de la caja tenemos la capacidad del dispositivo 128GB y un montón de letras más Entonces vamos a proceder en primer lugar A quitar el plástico que trae nuestra caja del iPhone 7 Lo único que tienes que hacer es halar este pequeño plástico Que te ha dejado acá Apple Que en realidad lo ha hecho súper fácil Si se fijan acá tiene una especie de flecha En la cual solo te dice Ey, halalo, desde ahí Entonces vamos a proceder a halarlo Y si se fijan acá se va cortando Y prácticamente con hacer ese pequeño movimiento Ya tenemos el plástico totalmente liberado de la caja Entonces vamos a proceder a dejar acá el plástico Entonces vamos a proceder a abrir la caja Por primera vez del iPhone 7 Y si se fijan acá no viene nada Y aquí tiene como un pequeño libro En el cual dice diseñado por Apple en California Aquí vemos los manuales Y vemos también unas pequeñas Bueno no tan pequeñas Pero si nos ha incluido unas pegatinas Que si se fijan están bastante bonitas Y algo que me llama bastante la atención Es que el papel en el que vienen ahora Es muy diferente al que venía antes Antes era un plástico Simplemente transparente Y ahora si se fijan Tiene una especie como de desenfoque el plástico Yo así lo veo Que en realidad me gusta bastante Las vamos a dejar por acá Y vamos a ver que más trae esta caja Si se fijan tenemos papeles 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 Y lo que tenemos acá Es una de las cosas verdaderamente necesarias Para todo dispositivo Apple En realidad te puede servir hasta para cualquier otro teléfono Que es el mini clip Que te va a ayudar a sacar la tarjeta SIM Vamos a dejarlo por acá Vamos a arreglar este desorden Entonces vamos a proceder a sacar el iPhone 7 de la caja Si se fijan acá tenemos un pequeño plástico Que nos va a ayudar a levantar el dispositivo Si ven el teléfono es bastante bonito Bastante bonito Pero lo vamos a dejar por acá Porque queremos ver que más trae la caja Bueno en primer lugar tenemos el cargador de pared Acá lo pueden ver Es muy similar al que venía antes en los dispositivos Apple Si se fijan acá trae una especie de plástico también En realidad el cargador de pared del cubo Como lo quieran ver Es bastante parecido al del iPhone 6S Lo vamos a dejar por acá Y acá viene lo que es los auriculares Algo que cabe mencionar amigos Es que este dispositivo ya no viene con el jack 3.5 Sino que viene con el adaptador lighting Para que tú puedas conectar tus audífonos anteriores O puedes conectar también estos que vienen acá Entonces Apple te ha incluido un adaptador Pero en realidad esto ha dado un montón de críticas Porque se necesita un adaptador para poder escuchar música Y no puedes escuchar música Y cargar tu teléfono al mismo tiempo Entonces vamos a quitar el pequeño papel que viene acá Para que podamos ver los audífonos Y si se fijan vienen empaquetados De una forma bastante bonita Acá si se fijan trae el conector lighting Y acá viene un conector el que les decía hace un rato Que nos va a servir para conectar cualquier tipo de audífonos Que tengamos ahorita Entonces vamos a dejarlos por acá Y acá viene el cable USB También lighting si se fijan Para que podamos cargar nuestro dispositivo Y conectarlo a la computadora Con nuestro cubo de pared Entonces amigos Eso es todo lo que viene en la caja del iPhone 7 Y vamos a proceder a encender el dispositivo Por primera vez Pero primero voy a remover este pequeño plástico Que tenemos acá Lo único que hay que hacer es tirar de este plástico Así como hicimos con la caja Y él solo se verá Para que podamos quitar el plástico De todo el iPhone 7 Esto es un momento épico amigos En el cual es bastante, bastante bonito Quitar el plástico de un nuevo iPhone 7 Bueno si se fijan El dispositivo es bastante bonito amigos Aquí pueden ver un color mate De verdad me encanta El color mate me gustó Desde que salió en el iPhone 5 Y en realidad yo esperaba mucho este color Porque este color para mí es el mejor Es bastante elegante Y aparte de eso Da con todo tipo de case O sea si le querés poner un case De verdad funciona bastante bien Si se fijan Acá siempre quedan las huellas un poco Pero es mucho menos que el Jet Black Entonces acá podemos ver también La cámara Tenemos un pequeño LED Que está acá para el flash Tenemos la marca de Apple Y aquí dice iPhone En el lado izquierdo Tenemos siempre los botones El botón para desbloquear Y bloquear el sonido Tenemos también los botones Que nos van a servir Para subir y bajar volumen Al lado derecho Tenemos el botón De desbloqueo y bloqueo Acá lo pueden ver No sé si se alcanza a ver un poco Y acá tenemos La bandeja de la SIM card En el lado de abajo Tenemos unos pequeños altavoces Y tenemos El conector lighting Aquí arriba no tenemos Absolutamente nada Y acá si se fijan Desaparecen las líneas Que antes han sido muy criticadas Por todos los usuarios Que eran las líneas Que se encargaban De tener la antena del iPhone Ahora prácticamente Están acá abajo Casi que invisibles Casi no se ven No sé si lo alcanzan a ver Siempre siguen ahí Pero casi ni se notan Pues Entonces Algo que me llama Bastante la atención Es que el iPhone Es un poco menos pesado Que el iPhone 6S Vamos a proceder A encenderlo Por primera vez Amigos Y vamos a ver Qué es lo que sucede Si se fijan Enciende igual A un iPhone 6S No hay mucho La diferencia Entre los dos dispositivos Y aparece La bienvenida Del iPhone 7 Me pide una SIM card Porque no la tengo Entonces vamos a poner Una SIM card Para que ustedes puedan ver Cómo inicia el iPhone 7 Entonces ya le pusimos Una SIM card válida Y vamos a proceder A configurar El nuevo iPhone Si se fijan Acá Solo hay que apretar El botón Home Y nos pregunta El idioma Vamos a elegir El idioma español Y vamos a buscar El país El Salvador Ya que por si no sabías Que mi querido amigo Y si sos nuevo en el canal Nosotros somos de El Salvador En Centroamérica Entonces me vas a decir Que está cambiando De idioma Luego de configurar El internet Nos dirá que esperemos Un poco Porque nuestro iPhone Se está activando Algo que me llama Bastante la atención Es que viene con batería Por lo general Los teléfonos nuevos Nunca tienen batería Entonces acá nos pregunta La localización Le vamos a decir Que después lo vamos a activar Luego nos pide El Touch ID Le vamos a decir Que luego lo vamos a configurar También Vamos a agarrar acá Y nos pide Un código Tampoco lo vamos a agregar Le vamos a decir Que luego Y nos pide Que restauremos Con nuestra copia De iCloud Yo no lo voy a hacer ahorita Porque quiero Enseñar en el video Como es que empieza El iPhone En este paso Nos pedirá Que pongamos Nuestro Apple ID En este momento No lo voy a poner Porque estamos haciendo El video Pero luego Nos dirá Como que Ey Que querés hacer Si olvidaste tu Apple ID O si querés crear uno Nosotros le vamos a dar Aquí en la opción Que dice Agregar después En configuración No usar Entonces Se quedará cargando Un momento Aceptamos los términos Y no enviar Luego Nos dirá Que si queremos Analizar las aplicaciones No las quiero compartir Empecemos Y luego Ya cuando lo probamos Le damos siguiente Ahora Vamos acá Donde dice Tamaño de la pantalla Le decimos Que estándar La queremos Siguiente Y empezaremos Con nuestro nuevo iPhone 7 Bueno amigos Entonces Antes de finalizar El video Quiero que ustedes Vean la diferencia Con el iPhone 7 Y el iPhone 6S Y que ustedes Valoren Si es necesario Cambiar o no Ahorita vamos a ver Un poco Las pantallas Para que ustedes Puedan ver Y en si El tamaño Es parecido En realidad Es el mismo Pero si se fijan Lo único que cambia Que yo puedo ver Así a simple vista Es que la pantalla Del iPhone 7 Que está aquí A la izquierda Es un poco Más brillante Más llamativa Los colores Son más vivos Y la del iPhone 6S Es un poquito Menos brillante También podemos ver Que en la parte trasera Ya no tenemos Esas líneas Que eran las antenas De Apple La cámara Siempre sobresale Del cuerpo Y tenemos Casi que el mismo Tamaño Del flash Al lado izquierdo Y al lado derecho Prácticamente Son iguales Y acá abajo Son parecidos Lo único Que ya no tiene Este orificio Del jack 3.5 Ahora como este Ya solo es sliding Y pues Eso prácticamente Sería La diferencia Entre los dos dispositivos Que en realidad No es mucha Las cámaras Son bastante Parecidas Si se fijan Algo que si les puedo decir Es que el iPhone 7 Tiene una mejor cámara frontal Y aparte de eso Viene con el certificado IP67 Que te cubre Polvo Y agua Pero no sumergible Hasta cierto punto Porque Apple ha dicho Que no va a cubrir Esas garantías Pero en si Apple Si te ha dicho Que puede ser sumergible A una profundidad De un metro Por 30 minutos De tiempo Entonces prácticamente Eso sería Un pequeño panorama General De lo que es El iPhone 7 Y de lo que es En comparación Al iPhone 6S Esto ha sido todo Por hoy amigos Muchas gracias Por haber visto el video Si te gustó Dale manita arriba Deja en los comentarios Que quisieras Que nosotros Desempaquetáramos O lo hiciéramos En review O si tienes alguna duda Sobre el iPhone 7 También estamos ahí Para ayudarte Sabes que puedes Escribirnos En nuestras redes sociales Como Y puedes visitar Nuestro sitio web www.tecnocibar.com Me despido Soy Gerardo Hasta el próximo video